¿Qué te invitan a intentar algo? El arte me interesa todo y estoy permanentemente realizando proyectos o pensando hacer. Hoy te hablé del Museo Mubata, yo estoy metida en este momento ahí también con ese grupito y hay unos cuantos cambios ahora. La semana que viene, el 17, vamos a ver una conferencia de prensa, vamos a convocar a los medios para contar un poquito lo que estamos haciendo y otras actividades que se van a desarrollar de acá a fin de año. ¿Sacar un poquito el Museo de la Calle puede ser? Sí, que tenga visualización, que la gente lo conozca, porque en realidad cuando uno habla del Museo de Bellas Artes te dicen, ah sí, él está en San Martín, el Mulassi. Y tenemos dos. Y este es más antiguo. Este es más antiguo y artísticamente creo que tiene una colección más importante. Muy, muy valable. Los dos, pero bueno, este... Sí, sí, claro. Por ejemplo, con la música, ¿cómo te llevas? La música, me gusta la música clásica. Ahí tenemos diferencia con Hugo, que bueno... ¿Te gusta el jazz a Hugo? El jazz, el tango. Y sinatra. Sí, como lo conocés. Sí, lo conozco. A mí me gusta la música clásica. Ajá. Este... Pero bueno, en general toda. ¿Le ponés música clásica para acompañarte cuando dibujás o no? Sí, realmente escuchamos más lo de él, pero bueno, estos dos días, ahora que estuve sola, sí, pongo clásica. Me lleva, uno vuela con eso, se tranquiliza, es como que se te pasan las horas sin... ¿Cantás? Estuve en Bahía Blanca y en Tandil estuve en coros. Ajá. Sí, sí, me gusta. Es más, siempre digo, si me dieran a elegir hoy en día qué carrera querés seguir, creo que hubiera sido la música y no la plástica. Ajá. Me elegiría la música. Pero bueno, ya está. Se vuela mucho más la música. Uno está embarcado en esto. Claro, no, además te está yendo muy bien. Sí, sí, después de muchos años, obviamente, como tiene que ser. Claro, 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 sí, sí. Como tiene que ser en la mayoría de los casos. Puede haber niños prodigios, siempre digo, pero, es decir, los logros vienen con los años. ¿Has estado exponiendo el Cláudio Mejó, por ejemplo? Hicimos una muestra en conjunto con el grupo de técnica mixta, bueno, que quedó todo después. Ese grupo medio como se disolvió, pero no, no, solamente sabés. Me refiero porque encontrás un público distinto, posiblemente ahí. Sí. De un público turista que le interesa la pintura en el lugar donde él vive y que se encuentra con tu pintura, porque por ahí lo, digamos, lo atrapa la posibilidad de ver una muestra, ¿no? En un lugar donde está descansando. Sí, sí, pero esa vez no tuvimos mucha repercusión y, bueno, no llamo después a seguir por ese lado, pero tengo ganas de hacer una solamente de caballos. Estoy armándola, pero viene lento porque, bueno, todo no se puede. Sí. Estoy con el tema de la carrera de turismo también y, bueno. ¿Estás estudiando turismo? Estoy estudiando turismo justamente para hacer después algo de turismo cultural, que es lo que me gusta. ¿Dónde estudiás? Estoy en el Instituto 167, en formación docente. Y, bueno, estoy en primer año. Y, bueno, aparte de lo que vimos, en realidad está plasmado en esta muestra de la que hablamos recién. Porque hay especies ahí que vimos, que dibujé, que están en extinción y que están relacionadas con la fauna de este lugar. Claro, con el patrimonio natural nuestro. Claro. ¿El turismo, digamos, desembocará en una tecnicatura o una cosa más? Es una tecnicatura, claro. Son tres años. Sí. En realidad no sos guía, no salís como guía de turismo, que es lo que me gusta, pero, bueno, era lo único que había más o menos relacionado y digo, lo voy a hacer. Pero salís preparado como para estar en una agencia de turismo. Sí, sí, o para guiar también, evidentemente, porque es una cuestión cultural. Pero guía. Cultural propia. Sí. Es gusto personal o después haces alguna carrera, esas cortas que hay de guía y, bueno, todos los conocimientos se van fusionando. Lo bueno es que seguís estudiando. Sí, me gusta. Claro. Has pasado la etapa de la primaria y la secundaria, pero lo sigues estudiando. Y publicidad tengo encima también. Ah, también. Eso también me lo dio Tres Arroyos. Ajá. También en el mismo lugar. En el 16 terminé. Y ahí le vas a enseñar cosas. Esa carrera me gustó muchísimo. Ahí le vas a enseñar cosas. Y tiene mucho... Viste que está todo relacionado. Esa carrera me pareció fantástica y se aprende un montón y está muy relacionada con lo artístico. Muy relacionada. En realidad yo buscaba algo acá en desarrollo artístico, más de la plástica, pero bueno, no había. Y cuando empiezo a rastrear algo de eso, terminé en publicidad, que es muy interesante. ¿Tenés tiempo para leer? Ahora mucho no. Me gusta, pero ahora se me complica. Leo sí, pero leo apuntes. Ajá. Apuntes de estudio. Apuntes de estudio, exactamente. Pero cuando tenés tiempo de tomar un libro, por ejemplo, ¿hacia dónde? ¿Hacia qué área? Me gusta lo que es educación, creatividad y arte. Todo eso. Y bueno, historia del arte, ¿no? Claro. A propósito de la educación, estás dando clases, me decías, en la escuela agropecuaria. Sí, sí. ¿Cómo es el contacto con los jóvenes? Es como que a uno le da fuerza, le dan ganas de vivir, ¿no? ¿Lo ayornan? Y los jóvenes te mantienen, digamos, sí, te mantienen activo. Está muy buena la relación con los jóvenes. Claro. No voy a hablar del colegio, voy a hablar de la carrera de, tanto la de publicidad como la de ahora, la de turismo. Sí. En esta carrera soy la más grande, en la publicidad había gente más grande. Sí. Pero, y los demás compañeros eran todos chicos de 18, 20, que habían salido recién de secundario. Sí. La relación que se arma entre las distintas edades es fantástica. Claro. Unos aportan todo lo tecnológico y las novedades y uno aporta la experiencia. Que también pesa muchísimo, porque no todo es la juventud, ¿eh? Claro. No todo es la juventud. Lo que tenemos nosotros acumulado también es muy importante fusionar las dos cosas. Y en ese entrecruce, evidentemente, ganan todos, ¿no? Sí. Sirve para ambos. Ambos nos nutrimos y adquirimos nuevos conocimientos, los jóvenes y los más grandes. O sea, estás con un sector de la juventud que es un sector, yo creo que mayoritario, ¿no? El que quiere mejorar, el que quiere avanzar. Hay algunos chicos que por ahí no tienen posibilidades, no tienen guía y andan por la calle dando vueltas. Pero hay muchos chicos, muchos jóvenes que quieren, evidentemente, progresar, ¿no? Sí, aparte tienen que aprovechar que esas carreras las tienen acá nomás en desarrollo, son gratuitas. Son para ellos, que las hagan el día de mañana, se van a dar cuenta del valor que tienen. Claro, lo del Cresta ha sido muy importante, ¿no? Bueno, el Cresta también, el 33, tienen opciones encima. Hay un poquito de todo, algunas faltan todavía, pero ya van a llegar. ¿Cómo te llevas con la gastronomía? La gastronomía, tengo un hijo chef. ¿Ah, sí? Sí, tengo un hijo chef que está en Granada, en España. Ah, mirá, qué bien. No es lo mío la gastronomía, pero bueno. ¿Lo vas a ir a visita a la chef cuando vayas a Barcelona? Sí, estuve el año pasado, tuve la suerte de ir el año pasado, porque hacía tres o cuatro años que no lo veía. Pero Barcelona, bueno, no conocí. Fui al sur, a la zona de Andalucía. Andalucía, que es bellísima, ¿no? Es, sí, una cosa impresionante. Contame un poquito de los ojos del artista, ¿no? Lo que es eso, Granada, Sevilla, Córdoba. Es fabuloso. Muy cerca de Málaga. Sí, no, Málaga no conocí. Claro. Conocí Córdoba, Motril, Jaén. Ajá. Bueno, varias ciudades de ahí. Granada es bellísima, es una ciudad espectacular. Es muy lindo ver la fusión de las tres culturas, los árabes, los judíos. Sí. Miros, de la zona. Es increíble la arquitectura que tiene. Increíble todo eso es. Y justamente hablando de turismo, cómo protegen el patrimonio. Viven de eso. Claro, evidentemente. Es increíble la cantidad de turismo que vives en las calles. La gente por ahí paga con gusto en entrar a un museo. Sí. Por lo que se encuentra... Aparte, todo de primer nivel. Claro. Todo cuidado. Exacto. Todo ordenado. Todo, digamos, antiguo, pero cuidado. Sí, 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 sí. Saben, valoran el patrimonio porque es una entrada económica muy grande para el país. ¿Cómo es la experiencia de tu hijo? ¿Cómo se llama él? Se llama Lucas. Lucas. ¿Cómo es la experiencia de Lucas allá con la cocina? ¿Hace cocina española? Hizo varios cursos ahora de cocina, digamos, de alto vuelo y él me decía que había aprendido muchísimo y bueno, ahora justo acaba de cambiar de trabajo, entró a un restaurante de más nivel y bueno, está viendo, pero vive bien. Es decir, es un trabajador porque te imaginás que es un chef, es alguien... La profesión te manda muchas horas también. Te manda muchas horas, es muy exigente, pero vive bien con el trabajo que tiene y tiene otra cosa importante que, por ejemplo, es un trabajo muy solicitado porque al haber tanto turismo hay demanda de gente que esté en las cocinas y la carrera de él. O sea, te permite crecer. Sí, sí, sí. ¿Trabajás con uno en la agencia de publicidad o haces alguna cosa? No trabajo porque, es decir, estos años he estado primero con otra carrera, ahora con esta, pero bueno, veo el movimiento permanente y estoy ahí, así que escuchando todo lo que pasa, lo que sucede, bueno. ¿De los dibujantes así preferidos que hayas tenido o que tengas? ¿Dibujantes preferidos? No, pintores te puedo decir. ¿Pintores? Sí, dibujantes, pintores me gustó siempre extranjeros. Sorolla, de españoles, Goya. Goya, sí. Velázquez, yo lo conocí. Es decir, no me llamaba la atención hasta que el año pasado lo vi en los trabajos personalmente y realmente me quedé impresionada y con razones considerado un grande. Yo no sabía que era un maestro, que todo el mundo lo reconocía, pero hasta que no lo vi, que no pudo creer que este hombre haya hecho esto. Cuando vas a España podés ver las obras en vivo y directo, ¿no? Los museos que hay en Madrid. Claro. En Madrid y el Museo de Bellas Artes de Granada, que también lo vi, lo conocí, está en... ¿Cómo es el palacio de...? ¿En Alcázar? No, sí, el musulmán, la Alhambra. La Alhambra, exactamente. Bueno, está ahí arriba en la Alhambra, en el Palacio de Carlos V. Bueno, entré al Museo de Bellas Artes de Granada y es igual que los otros. Es una cosa espectacular. Lo que pasa es que por ahí son pintores que no han sido tan reconocidos, pero del mismo nivel que todos estos que hemos nombrado. Y el Prado tiene lo suyo también, ¿no? El Prado, el Reino Sofía, el Thyssen. El Bornemisa también, ¿no? Claro, Thyssen Bornemisa, claro. La Casa de Sorolla, el Museo de Arte Romántico, es un museo chiquitito, pero es una joya. O sea que has visitado muchos. Algunos, allá hay millones. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que te llevan, son tan grandes y querés ver todo, que te llevan días si querés pasear por todos ellos. Y aparte llega un momento que es como que no podés adquirir más imágenes porque como que la cabeza te explota. Sí, claro, es cierto. Hay una demasiada cosa, ¿ves? ¿Cómo ves el, digamos, cómo te encontrás con el público que ve tus obras? Por más, vos colgás tus dibujos. Sí. Y de pronto viene gente y te juzga. Por ahí encontrás algún detalle en alguno que te decís, este me entendió. ¿O este vio un detalle en mi caballo que a mí me llevó un tiempo para lograrlo? ¿Y por fin alguien me lo valoró? ¿Se ha dado eso o no? ¿O te dicen que es lindo y siguen de largo? No, pasa, en realidad el público es muy variado, te puede pasar de todo. La gente de campo generalmente quiere ver el caballo enseguida, lo reconoce cuando, creo que cuando está bien hecho y también cuando tenés algún defecto, por ejemplo, que a mí por ahí lo que más me cuesta, el tema de los frenos, la cabezada, los bozales, y te lo marcan enseguida. Y bueno, estamos para aprender, todos estamos para aprender. Claro, lo bueno es el permeable en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Es decir, te están dando, te están remarcando algo, pero positivamente, ¿no? Para que lo arregles. ¿En tiempos libres vas al cine o ves cine por televisión? Miramos muchas películas o series en casa. Ajá. ¿Y qué te gusta? Me gusta todo lo que sea histórico o películas de época. Ajá, bien. Las películas de época tienen que ver con la idea, con el argumento de la película, pero también con la ambientación, con el usuario y todo eso. Claro, claro, claro. Sí, todo lo histórico. O sea, cuando vas a Europa te encontrás con castillos realmente, con palacios. Así es. Realmente muy, muy lindo, ¿no? Por eso digo que me gusta la historia del arte, en realidad. Claro. Es el arte mezclado con lo histórico. Me gusta contar. ¿Has estado en París? No, no llegué. Por ahí vas a llegar ahora, en el próximo viaje. Y no sé, esperemos, Héctor. Porque es una ciudad estupenda para conocer esas cosas. Sí, siempre de chica siempre fue mi sueño, pero bueno. Este viaje que pasó, pensé en ir y después, bueno. Sí, se da en circunstancias. Sí, sí. Me fui quedando y digo, no, hago el sur. Bueno, y me dediqué a todo el sur de España. Bueno, el sur de España es bellísimo, ¿no? Sí, aparte precisás mucho tiempo también, porque de nada vale, creo yo, ir un día, un día a cada ciudad. Claro. Un día no conocés nada. Preferirle dos o tres días y poder incursionar un poquito más. Vuelvo a la pintura. Sí. Me decías que te gustaba el óleo. Para pintar, sí. De todas maneras, no estoy pintando en este momento. ¿Has probado espátula? Sí, pero no me convence. No, no, no. Soy más clásica. Sí, sí. Ajá. ¿El maestro por ahí opina? ¿El que tenés cerca? ¿En qué? ¿En los dibujos? ¿En mis obras? ¿En tus obras? Sí, de todas maneras es como que por ahí no se da mucha cuenta de algunos detalles puntuales. Él hace otro tipo de pintura tan diferente que es difícil a veces. Bueno, se nos fue el tiempo. Realmente han pasado 50 minutos de charla, más la publicidad que va a demandar una hora. Pero evidentemente que has hecho un poco de la belleza del dibujo y la pintura. De una manera creo muy amena para los televidentes. Así que Agustina, te agradezco. No sé si te queda algo más por mencionar. No, agradecerte a vos el espacio y bueno, cuando tenga alguna otra novedad te la puedo venir a contar. Con todo gusto, bueno. Para ir continuando con este viaje a ver hasta dónde llega. Perfecto. Agustina Ortiz estuvo con nosotros. Nació en un ámbito muy lindo como Tandil. Aprendió a admirar los caballos que luego fueron un poco el leitmotiv de su vida. Porque tiene realmente dibujos notables, hermosos, que la han llevado a recorrer distintos espacios, distintas salas de arte. Y que en breve, en unos meses nada más, la tendrán en Barcelona. Un orgullo para la pintura de esta ciudad es portar su talento. Nos encontramos en siete días más. Un orgullo para la pintura de esta ciudad.